La gananza está aparta 2018, Roper Estamos activos con mamá Marta, suena Mano bonito, no gusto, apoyando a mamá Roper Este es el nuevo gaga que me interesa ahora Ay, 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 caga por lo bonito, apoyando a Marta, pasivamente, Roper Que lo que me pongo, que lo que, que lo que, que lo que Que lo que me pongo, que lo que, que lo que Que lo que es el tigre, está trabajando ¡Agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!